Estamos muy felices con el West Coast que sigue representado mi México lindo y querido, pero la generación de los Latinx por acá en Estados Unidos, la generación de Méxicoamericanos eslabón armado. Yo estoy fascinado, se lo digo ahorita, con el look, con la pinta de estos chicos, porque aparte de buena música, la verdad que se saben vestir, son como que un ícono de la moda para los jóvenes. No, no, muchas gracias. Estar aquí es un orgullo de ser representante de México, de Estados Unidos, de todo nuestro público, estamos muy agradecidos de estar aquí. Aparte chicos que ustedes tienen, no una, de un dos, de tres, cinco nominaciones. Bendiciones. ¿Qué tal se sienten emocionados? ¿Cuántos se llevan? No, pues ojalá, estamos felices con uno, estamos felices con uno, pero los cinco estaría bien genial, pero estamos bien agradecidos de estar aquí, otra vez en un año estar aquí en los Latinx y a ver cómo nos va este año, a ver cómo nos va. Gracias.